Me encanta cantar este tema. Como un estúpido bajó la lluvia, corriendo en taxi sin saber qué hacer. Nadie tiene fuego, ni siquiera un cosped. Necesito hacer esa llamada, necesito un poco de control. La cosa viene mal, la tengo que parar. Tengo que parar, tengo que parar. Tengo que, tengo que, tengo que parar. Alguien me sigue, voy vuelta a la esquina. Hay sueños que no puedo borrar. De un negrito con un diccionario que me cura las heridas con la lengua millonaria. Veo misiles en la 9 de julio, apuntándole a mi oso peluche. No veo arriba en Jimi Hendrix y habita en una mesa bechera donde sojamos margaritas. Tengo que parar, tengo que parar. Tengo que, tengo que, tengo que parar. Uno, dos y tres, uno, dos y tres, desnudo en el espejo. Me miro una vez, me miro otra vez y no descubro nunca. Quien es, quien soy, quién soy. Quien es, quién soy, quién soy. Me desperté con la bebida al mango Sin cigarrillos, ni pastillas, mi alcohol Quiero placer con leche Nena, no me eches Esta noche incendiaré mi auto Tendrás que darme refugio Nadie sabrá dónde estamos Será señal que paramos Tengo que parar Tengo que parar Tengo que, tengo que Tengo que parar Todo va mejor Todo va mejor Con un poco de amor Todo va mejor Todo va mejor Con un poquito así Así de amor 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 I love you I love you Deep on your belly I love you 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.